En Perdidos en Galicia, el viaje continúa a pesar de la falsa alarma provocada por Ulla. Yo creo que de aventurar, pues que... Al final todo quedó en un susto, o más bien una broma pesada. Va, mete las cosas ahí. Las cosas se piensan antes, se hablan antes. Y después de una cariñosa venganza... Hoy es el día de la peluquería para todos. ¿Y si te cortamos el pelo ahora? ¿Ahora? Te corto el pelo... Yo estoy buscando la cocina, así que no hay vuelta atrás. La condenada Carolina sigue su viaje rumbo al sur. Perdidos en Galicia, el domingo por la noche en V Televisión. ¡Foreostrios, que somos tres!